Tres horas veintitrés minutos y lo habían anunciado, precisamente se lleva adelante esta sesión de la Cámara de Senadores. Por tiempo y materia existe esta propuesta que ha sido presentada por el Ejecutivo, pero también el Movimiento al Socialismo tiene otro proyecto de ley. Eso es lo que se está tratando en este momento. Aproximadamente a las nueve de la mañana de hoy se instaló la sesión de la Cámara de Senadores, con la participación de las tres fuerzas políticas, senadores del Movimiento al Socialismo, Unidad Demócrata y Partido Demócrata Cristiano, expresaron su voluntad política para trabajar por tiempo y materia, con el objetivo de viabilizar la convocatoria a elecciones generales. El MAS presentó un proyecto de ley, donde propone acortar los plazos para acelerar el proceso electoral y de esa forma pacificar el país. Se van a acelerar este proyecto de ley que hemos presentado nosotros, tiene por objetivo reducir plazos, ver temas de requisitos, cosa que se pueda reducir el tiempo y podamos ir lo más antes posible a estas elecciones. Pero de igual manera quiero resaltar que este proyecto de ley se va a desmenuzar, se va a debatir en lo que es la Comisión de Constitución y es por eso que nos hemos dado un cuarto intermedio para que ambas bancadas puedan ellos elegir a sus representantes. La Asamblea Legislativa no va a parar, estamos trabajando por tiempo y materia hasta que podamos sacar este proyecto que espera tanto la población. Es un solo día, sí, lo vamos a conversar y buscar concertar con la bancada del MAS, debiéramos quedarnos todos los días de esta semana hasta darle al país una ley aprobada. La Cámara de Senadores considerará todos los proyectos de ley, incluido la propuesta de la Presidenta Interina del Estado. De UD, que sí en el transcurso de los próximos minutos va a hacer conocer también su proyecto de ley para estos tres puntos. No conocemos el tenor, no conocemos el contexto, sin embargo, como les digo, lo que vamos a hacer, si hay uno, dos o tres proyectos de ley respecto a estos temas, lo vamos a remitir a la Comisión de Constitución y en esta Comisión es donde vamos a llegar a acuerdos y a consensos entre las tres bancadas que tiene la representación parlamentaria.